Hasta pronto amigo Champ, te vas y nos dejas un vacío muy grande, pobre bebé, en tan poco tiempo todo lo que ha vivido, pero tu misión apenas empieza, gracias por enseñarnos tanto, gracias por enseñarnos que querer es poder, gracias por enseñarnos a luchar, a no darnos por vencidos, gracias por cruzarte nuestros caminos, te extrañaremos por siempre. Amigos, bienvenidos a tu canal del Checolín y sus amigos, ¿se acuerdan cómo rescatamos a Champ? Hola, yo soy Champ y esta es mi historia. A mí me abandonaron, no sé por qué, si no hice nada malo. Mi humano dice que por estar enfermo. Cuando me abandonaron, no sabía qué hacer. Estuve vagando unos días en busca de mi familia y de comida. Sufrí mucho. Un día, unos humanos me dieron de comer y me dejaron quedarme en su casa. Yo les llamaba mamá y papá. Cuando papá se iba a trabajar, yo los seguía, pues no quería que me abandonaran de nuevo. Para esto, teníamos que cruzar una carretera muy peligrosa. Uf, casi me atropellan varias veces. Algunas personas me aventaban piedras y me ahuyentaban. Yo no entendía por qué. Al parecer, les parecía feo. Un día, llegó otro humano. Me dio medicina y me trató bien. El humano dijo, me lo llevo para curarlo. Yo pensé, oh no, no me quiero ir. Quiero esperar a que regresen por mí. No, no me lleves. Se me bajó. Ven chiquito. Ven papi, ven, no pasa nada. Venga, sí, mi niño, bebé. Venga, sí, comete. No pasa nada. No te voy a hacer nada. No te voy a hacer nada. No llores. Te voy a llevar a un lugar bien, a un lugar mejor. Yo sé, yo sé que quieres estar aquí. Lo que pasa es que él ya cree que aquí es su familia. No pasa nada. Venga, sí. No pasa nada. Pobrecito, amigos, miren, está deshecho. Se regresó con su familia porque los perros son muy agradecidos, amigos. El humano no me entendió y me llevó. De pronto, estaba en otra parte. Hola, amigos. He estado pensando todo el tiempo en él y pobrecito, viene todo asustado. Pero a partir de este momento, su vida va a cambiar. Ahora vamos a hacerlo feliz. Vamos a hacer amigos. Vamos a darle amor. Vamos a darle buena alimentación para que se ponga bien. Y pobrecito, ¿qué habrá sufrido en la calle? ¿Qué le habrán hecho? Lo tiraron. Qué malos, ¿verdad? Había más perritos como yo, pero no los podía ver porque yo estaba enfermo. Me bañaron, me secaron, me pusieron una camita, me acariciaron y yo sentí muy rico. Pasaron unos días y me empecé a sentir mal. Me llevaron con un señor llamado Luis. Él me trató muy bien. Le decían también doctor. Me dio miedo cuando el doctor dijo, tiene parvo. Yo no sé qué es, pero se oye terrible. Mi pronóstico no era bueno. Pocos sobreviven, dijeron. Ellos no sabían, pero yo sí entendía. Yo quería vivir, así que le eché muchas ganas para salir adelante. Me quedé unos días con ese señor que le decían Luis. Unos días después, me sentía mejor. Lo había superado, así que me llevaron a casa. Tal doctor Luis me dio muchas medicinas y muchas inyecciones. No me gustó. Cuando me llevaron a casa, conocí a muchos perritos que, según me contaron ellos mismos, habían pasado por algo similar. Me dijeron, no te preocupes. Papi te curará y te cuidará. Unos días después, tuve otra recaída. Mi temperatura andaba mal. 39.9, dijo mi humano. Y otra vez, al doctor. ¿Y ahora qué? Pensé yo. ¿Más inyecciones? Salí positivo a uno que le decían hemoparásito. Tampoco sé qué es, pero me siento muy mal. Mi nuevo papi se encargó de darme medicinas y me sentí mejor. Yo había escuchado la palabra felicidad. Creo que a esto se referían. 10 días después, conocí a otros humanos y su perrito. Le decían el Pulguencio y quería que fuera su hermanito. Yo no sabía qué hacer porque Pulguencio tenía mucha energía. Si me cayeron bien, nos adaptaremos pronto. Así que mi papi decidió darme una adopción con ellos. Estos nuevos humanos y su perrito prometieron cuidarme, amarme y darme una vida digna, según escuché. Deseame suerte. Gracias por ayudar a mi papi a salvarme. Ojalá y mi historia te sirva para que vean todos que sí se puede. Nunca te rindas. Querer es poder. Mírame ahora. Me siento un campeón. Es un cambio increíble. Hoy Champ cumple solo un mes con nosotros aquí. Y miren, miren su piel. Está muy bien. Está casi completamente curado. Acá abajo creemos que no va a ser tan de pelo largo, pero ahí la lleva. Ya tiene pelito en todo su cuerpo. Es increíble su recuperación. Increíble. Y bueno amigos, a un mes de que lo rescatamos, pues Champ tiene un adoptante. Y su adoptante viene para acá por él. Incluso ahorita estaba hablando con él y ya está cerca. Ya está cerca. Y no debería de sentirme triste por dejarlo ir. Debería de sentirme alegre. Debería de sentirme orgulloso. Champ ha sido pues un campeón, como su nombre lo dice. Un luchador. Un triunfador. Quería compartirle unas palabras bonitas de un suscriptor. Y mientras lo tuvimos aquí, en el otro canal, estuvimos filosofando los suscriptores y yo de... Pues cuál es la misión de Champ, también con su adoptante, mucho. Estuvimos filosofando eso. ¿Cuál es la misión de Champ? ¿Por qué sobrevivió a todos, amigos? De verdad que Champ tiene una misión. Llegamos todos a la conclusión de que él tiene una misión. Pero ¿cuál es esa misión? Y este comentario tiene la respuesta correcta. Déjenme se los leo. Miren, amigos. El mensaje es de una persona llamada Azul Andrea. Muchas gracias, Azul Andrea, por mandarnos ese mensaje. Es muy acertado. Dice, hola. Acabo de ver un video en YouTube donde haces una reflexión de cuál es la misión de vida que Champ nos aporta a cada uno. Y quiero decir que resumida en una palabra es resiliencia. Qué mejor ejemplo que Champ para hacernos pensar y vislumbrar. Que cada obstáculo que se nos presenta trae bajo el brazo la capacidad de superarlo y recuperarnos. Todo es cuestión de ser determinados y aceptar el desafío. Muchas gracias, Champ, por la lección de vida. Y muchas gracias, Sergio, porque sin duda alguna, de la misma manera que Champ nos da una lección de resiliencia, tú nos das una lección de respeto a la vida. Qué bonito mensaje. Y yo, la verdad, díganme ignorante, pero nunca había escuchado la palabra resiliencia. Y espero estarlo diciendo bien. Bien, esto ya había comentado en el otro canal algo de esto y todos se estudiaron de acuerdo que es la palabra perfecta para Champ. Porque la resiliencia es la capacidad de un ser, de una persona, de un ser, vamos a decir, para recuperarse de la adversidad, de estar en el suelo y levantarte. Es la capacidad que todos tenemos para hacer eso. Todos tenemos esa capacidad, amigos. Champ nos deja un mensaje muy bonito que es nunca te rindas. Es bien bonito, Champ. Él pasó por el abandono. Estuvo dos semanas cruzando esta carretera. Esta carretera que les voy a poner es una carretera muy peligrosa. Y él la estuvo cruzando constantemente porque las personas que lo aceptaron ahí por primera vez iba a trabajar todos los días el señor. Y luego Champ cruzaba la carretera con él. Y luego de regreso cruzaba la carretera con él. Y luego iba y venía. Me decía que a veces lo encontraba a otras horas cruzando esa carretera. Y se salvó, pero de puro milagro. Y luego, cuando lo rescatamos, pues tenía parvovirus. Y el parvovirus, pues, también lo superó. Superaste el parvovirus, Champ. Es un campeón. Y luego resulta que también tiene hemoparásito. Y, pues, el hemoparásito, pues, ya como que ya va bajando porque Champ ha estado bien activo, bien juguetón. Ahorita está así tranquilo porque lo tengo aquí arriba. Pero él es un chapulín. Está brinque, brinque, juegue y juegue. Entonces, el hemoparásito también lo va a vencer, amigos. Es un campeón y nos da una lección de resiliencia. Resiliencia que todos tenemos para recuperarnos. Él es un campeón. Y su misión es demostrarnos a todos que sí se puede. Que sí se puede salir adelante. Solo se necesita ser determinado. Es una hermosa historia la de Champ. Lo vamos a ir a dejar con su adoptante más tarde. Probablemente vamos a ir. Lo voy a dejar tantito, un ratito. Y luego me lo voy a traer y luego mañana voy a ir. Y ya se lo voy a dejar. Es de otro estado el adoptante. Y va a tener un hermanito muy bonito llamado Pulguencio. He visto muchos videos de él ya. Incluso viendo Benji y sus amigos. Y le va a ir bien. Estoy triste, pero feliz. Son sentimientos encontrados. Nunca te da felicidad dejarlos ir. Pero a la vez sí porque es un gran adoptante. Y le deseamos lo mejor a Champ porque tenga una vida súper plena y feliz. Ah, y no te pierdas el siguiente capítulo de Benji y sus amigos. Donde conoceré a mi familia y a mi hermanito Pulguencio. Te va a encantar. Bye. Bye. ¡Gracias! No, no.